¡Chao, por favor, mi querido! ¡Ey! ¡Oye, masitas! Te amo yo también. ¿Y esto qué es? Ah, papi, lo mío. No, 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 yo hablo de las herramientas, ese cinturón. Bueno. Por eso es que lo mío ahora es la cartintería, papá. ¡Ah! ¡Qué linda señorita! ¿Cómo se llamó usted? ¡Paula! ¿Usted se imagina Paula de Muñoz? Toda una esposa de un cartintero, ¿sí o no? ¿Se imagina las clavadas? ¡No, no, 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 no! Bueno, ¿y por qué la carpintería? Bueno, hermano, la verdad es por una novia que tuve. ¿Cómo que por una novia que tuve? Sí, es que era muy tínida. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que no era capaz de entadlar una conversación. ¿Entendieron? Entadlar. Ustedes no la cogen. Oigan, me dicen ni novia el otro día. Me doy dan de un cirujano para que me pongan el techo así. Y le digo yo, no creo que te sirva, mi amor. Porque los cirujanos no saben nada de cartintería. Es que parecía una tabla. No, tata. No, pues, qué novio. No, pues, qué gran novio. ¿Será que usted es buen marido? Telota, cállese. Ya. A ver, tú, Vico. ¿Están atentos? Sí. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un cartintero? ¡No! Que sus hijos no se atreendan las tablas. ¡Ay, qué chingo! No, 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 no. A ver, otro, 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 otro. ¿Ustedes saben cómo suena el tindre en una cartintería? ¡No! Pues, hace rinta. Hace rinta lo de hace... ¡Ay, dejen así! ¡Oh, ya! Oiga, Jorge. Señor, ahora estoy vendiendo muebles. Ah, pero entonces el negocio anda súper bien. No, no. Súper mal, porque los que estoy vendiendo son los míos, güey. El otro día me llega una señora todavía casilla y me dice, ¡Ay, qué muebles tan lindos! ¿De qué época son? Le digo yo, de la época en que tenía plata y fue... ¡Ay, dejen así! A mí se me hace que usted busca dar lástima para que la gente le compre muebles. No, que va... Calle la jeta que está funcionando. Oiga, con un amigo pusimos un negocio. Mi amigo puso la plata. Yo puso ni trabajo, ni talento. Al mes cerramos la sociedad, a mí me caeron 50 palos. Uy, pero 50 palos es bastante. ¡Ja, pelota! Era una sábrica de escobas. Oiga, conocí una familia tan podre que te cago. ¿Qué te cago? Una familia podre, podre, podre. ¿Cómo dirías de podre que los muebles los tenían tintados en la taré? Y un día fui yo y les hice una obra de caridad. Ah, qué bien. ¿Les regaló unos muebles? No, pero se los retoqué en el... Y de malas también. Porque tras de que los tenían tintados en la taré y entraron los ladrones, se los llevaron. ¡Uy, duerto! Oigan, y ni doyito que se nos quemó la sádrica. Y entonces, pendejo, pues que ahora de Endocardón no la nace.